Amigos de Archivo Digital, qué gusto saludarlos. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, el clima, con mayor razón. Y ojalá que ya usted esté recuperado luego de esas tremendas vacaciones, Semana Santa y Pascua. Mire, estoy en la sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con Jaime Núñez. Él es el dirigente sindical de esta enorme agrupación, pues que tiene a todo el magisterio y los trabajadores al servicio de este gran sistema educativo en el estado de Colima. Jaime, buenos días todavía. Te agradezco que me des la oportunidad de decirle al magisterio. Una, ¿qué va a pasar el día 1, el día primero, día del trabajo? Es una marcha obrera internacional que celebra a todo el mundo. ¿Qué pasa con el magisterio? ¿Se suma o no se suma? Porque ya te veo hasta ahí la camisetona ahí puesta. Así es, sí, aquí están las camisas que vamos a entregar el día primero. Yo convoco a todos los trabajadores de la educación agremiados a la sección 6 para que participen el día primero de mayo en la marcha que cada año se realiza, que por la pandemia no lo habíamos hecho, pero que este año se va a llevar a cabo en Manzanillo a las 8 y media de la mañana y aquí en Colima a las 10 y media de la mañana. Los convoco para que asistan y se manifiesten, y manifiesten sus inconformidades. Entonces, eso sí los pedimos con respeto hacia todas las personas, hacia las instituciones, pero que vayan a manifestarse porque es un momento para que la clase trabajadora esté ahí manifestando sus inconformidades principalmente. Fíjate, Jaime, que pues estaba la incertidumbre, será o no será la marcha el primero de mayo, sobre todo pues por la situación como estaba tan complicada, ¿no? En este momento, con esto que me estás diciendo, está aclarándose que sí habrá marcha del primero de mayo. Así es, así es, así es, y ya nosotros habíamos platicado con nuestros secretarios generales y bueno, ellos habían hecho la solitud de que querían que se realizara el evento, ya habíamos programado una actividad diferente, pero bueno, hoy que ya se hizo la convocatoria para que se hiciera la marcha, ahí vamos a estar, y vamos a estar para manifestarnos las inconformidades y las necesidades que tenemos como magisterio en la sección 6. Cita, ¿en dónde y a qué horas? En Manzanillo, en el PES Vela, ahí en el centro de Manzanillo Viejo, a las 8 y media de la mañana, es la ceremonia, y en Colima a las 10 y media de la mañana, en el lugar tradicional, la Gavieta Pimentel y Arenas. Estás hablando de que puede llevarse todo tipo de pancartas, ¿hay libertad? Sí, hay libertad, pero con respeto y sin faltas de ortografía. Yo lo digo en el perchero, cuélgale lo que quieran, menos groserías. Así es, exactamente, y esa es la petición que hacemos nosotros y la estamos convocando a todos los compañeros de base y de contrato. Exacto. ¿Algo en particular, línea de México, que en particular les diga el dirigente, a ver... No, sí, es una línea. Ustedes saben que el magisterio es libre de manifestarse y es el momento para hacerlo. Gracias. ¿Se le suma la Secretaría de Educación, los trabajadores de allá o...? Todos los trabajadores agremiados a la sección 6, trabajadores que están en el edificio principal, claro que sí van a estar ahí. ¿Voluntariamente o...? Voluntariamente, es voluntario, siempre lo hemos hecho, hemos dicho a la comunicatoria. Es una decisión personal, es domingo, pero bueno, para todo el trabajador es una obligación moral estar ahí en el evento. ¿Como familia? ¿Puede irse todos? Como, exactamente, llevarse a la familia y después de ahí que se vayan a comer. A eso. Gracias, Jaime. Gracias, un saludo para todos. Gracias. Así. Muchas gracias, maestro.